¡Hola amigos! El famoso pastel de piña que está volviendo loco al mundo. Y lo más importante es que es sumamente saludable, porque la base es con avena. Y para comenzar con esta receta, vamos a utilizar rodajas de piña y una taza de avena en hojuelas. Y lo primero que vamos a hacer es que nuestra taza de avena la vamos a agregar directamente en el vaso de la licuadora, porque lo vamos a llevar a pulverizar totalmente. Para después, agregarle 2 huevos. Y esto lo vamos a agregar directamente sobre nuestra avena. Ahora vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y para endulzar, podemos utilizar un poco de azúcar. Pero si queremos que este esté totalmente delicioso y saludable, vamos a utilizar algún sustituto. En este caso estoy utilizando 3 sobres de stevia. Pero tú puedes utilizar algún otro sustituto que tengas en casa. Después, vamos a agregar 100 ml de leche. Yo te recomendaría que utilizaras leche entera, porque le dará una mejor consistencia a nuestro pastel. Lo vamos a llevar a licuar todo muy bien. Y después, vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Es muy importante para que nos quede bien esponjosa nuestra torta. Mientras tanto, en un sartén, vamos a untar un poco. El día de hoy, quiero mandarle unos saludos especiales. Para nuestra amiga Mercedes Simancas, de Trujillo, Venezuela. Y Ani Gutiérrez, de Colombia. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y esto es para que se caramelice nuestra piña. Y quede con un color increíble. Increíble. Después, sobre toda nuestra piña, vamos a agregar la base que preparamos en la licuadora. Vean cómo tiene una consistencia más espesa. Y esto es porque la avena ya comenzó a hidratarse. Y si hasta este punto les está gustando la receta, no se olviden de compartirla. Eso me ayuda muchísimo en verdad. Lo vamos a terminar de acomodar con una cuchara. Para que quede totalmente cubierta nuestra piña y la base. Después, vamos a llevarlo al fuego. Y aquí en el fuego debe estar a fuego muy pero muy bajito. Aproximadamente durante unos 15 o 20 minutos. Y pasado ese tiempo, con ayuda de un mondadientes o un palillo, vamos a introducirlo. Y si sale limpio, quiere decir que ya está. Y ha sido fácil preparar este increíble postre. Que te aseguro vas a sorprender a cualquiera. Y lo puedes acompañar tanto para la mañana o para la cena. Porque puedes acompañarlo con una malteada o con un café. Es sumamente delicioso y muy práctico de hacer. Amigos, los invito a todos que disfruten de esta increíble receta. Y si la preparan, no se olviden dejarme en los comentarios cómo les quedó. Y para que no se pierdan de ninguna de nuestras recetas, no se olviden de seguirnos. Tanto en YouTube como en Facebook Snacks en Minutos. De antemano les agradezco muchísimo a todos los que me regalaron unos minutos de su día. Significa muchísimo para mí. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.